Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a este acto virtual de conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad. Un día 24 de marzo, pero de 1976, Argentina sufrió un golpe de Estado que daría lugar a una de las más cruentas dictaduras militares de América Latina, con un saldo de cerca de 30.000 víctimas de desaparición forzada provocadas mediante la práctica de la tristemente conocida Los Vuelos de la Muerte. Un 24 de marzo, pero esta vez de 1980, fue asesinado Monseñor Oscar Romero, sacerdote salvadoreño y humanista dedicado a la activa defensa de los derechos humanos en El Salvador. Pues con estas fechas señaladas, Naciones Unidas decidió en algún minuto conmemorar el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las graves violaciones a los derechos humanos y para la dignidad de las víctimas, que es el acto que conmemoramos hoy. Sin más, cedo la palabra al presidente de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, Jaime Ruiz. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la asistencia, las dificultades de la fecha y de la propia pandemia, los obstáculos que supone el no poder encontrarnos, como hemos hecho otros años en el Senado, y esta ausencia de contacto directo vamos a tratar de suplirla a través de la comunicación telemática. Por eso estamos ensayando hoy, Día Internacional del Derecho a la Verdad, una comunicación que nos vuelva a poner sobre las agendas la preocupación y la urgencia en reconocer los derechos de las víctimas. El Día Internacional, como ha dicho Rodrigo, del Derecho a la Verdad, se aprobó por Naciones Unidas en su Asamblea General el 24 de marzo de 1980 y, a partir de ahí, nosotros estamos teniendo en nuestro país una serie de actos, normalmente, si podemos, en el propio Senado, en el que volvemos a reivindicar ese derecho a la verdad que es la base a partir del conocimiento del derecho de las víctimas y del derecho colectivo de los pueblos. Muchas gracias a la presidenta del Senado, que nos ha enviado un saludo que trasladaremos a continuación. Estuvimos con ella y nos abrió las puertas del Senado para el trabajo de comunicación con los grupos. Muchas gracias, como siempre, al secretario de Estado y al delegado representante de Naciones Unidas, el relator de Naciones Unidas, que nos acompaña hoy, del que me alegro enormemente ver en nuestro país. Muchas gracias a todos los ponentes, interventores, compañeros de la plataforma por asistir. No quiero yo ocupar mucho tiempo en la presentación, pero sí señalar tres aspectos sobre los que queremos trabajar. Uno es explicar algo que no es fácil en nuestra sociedad, y es que cada pueblo tiene derecho inalienable a conocer la verdad de lo sucedido. Las víctimas tienen el derecho individual a saber lo que sucedió con su familia, con sus desaparecidos, pero la sociedad también tiene derecho a conocer lo sucedido. Y ese acontecimiento es patrimonio que debe ser conocido también por las nuevas generaciones. Hoy nosotros queremos contar bajo el ideal de libertad y conocimiento en un programa de educación que dé a las nuevas generaciones la certeza de que no se van a repetir las barbaridades que se cometieron los graves atentados a las violaciones, a los derechos humanos, y que vamos a reivindicar la dignidad de las víctimas. Queremos que se desarrolle en nuestro país correctamente los artículos 10 y 96 de la Constitución para que se aplique el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que se aplique con todas las consecuencias. Queremos también, como es lógico, que las nuevas generaciones conozcan lo sucedido como mejor vacuna para que no se vuelva a repetir. Y queremos disponer de un compromiso con las administraciones para que en el proceso de debate del no nato todavía proyecto de ley, pero que parece que será inminente, podamos participar para que efectivamente tengamos un marco legislativo que dé ese reconocimiento a las víctimas, en nuestro caso víctimas, que fueron por defender la libertad y las libertades en nuestro pueblo. Sin más extensión, sí quiero deciros que algunos componentes invitados han mandado un texto que iremos leyendo, Rodrigo y yo, si os parece, al final de la sesión. Y una vez más, gracias, gracias al relator, gracias al Senado y su presidenta, a los portavoces de los grupos que han podido acercarse, porque tienen hoy pleno, pleno por lo visto bastante extenso e intenso, y gracias a los compañeros que han hecho posible esta comunicación. Bien, habitualmente es nuestra compañera de la organización Fundación Cultura de Paz, quien hace las funciones desde su secretaría de la plataforma. Hoy, por razones familiares dolorosas, no se encuentra con nosotros, pero inmediatamente se ofreció nuestro compañero Rodrigo como director de Fisgar y, como un acuerdo, hemos hecho posible que, a pesar de las circunstancias, se mantuviera viva la convocatoria de reconocimiento en el Día Internacional del Derecho a la Verdad de las víctimas en España que siguen esperando solución a sus derechos. Bienvenidos, muchas gracias, y si les parece bien, empezaremos con el saludo que la presidenta del Senado, Pilar Jock, nos traslada en este momento. Gracias a la plataforma por la Comisión de la Verdad por invitarme a dar la bienvenida a este seminario con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad, que de no ser por la pandemia se hubiera celebrado en el Senado. Las instituciones del Estado tenemos un compromiso con la memoria, con el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, porque se trata de derechos humanos y dignidad, una obligación moral y democrática que los poderes públicos tenemos que asumir. Como plantea el relator especial de Naciones Unidas, el respeto a la memoria democrática en todos los países debe estar a la altura de las políticas de Estado, pues requiere de transversalidad, integración e implicación de las distintas administraciones. Trece comunidades autónomas cuentan con normativa al respecto y a la espera de recibir en las Cortes la futura ley de memoria democrática, el Senado, como Cámara Territorial, constituye un eje de coordinación y actuación imprescindible para dar una respuesta institucional plena, en cogobernanza y colegislación entre parlamentos que asumimos con responsabilidad como elementos cohesionadores de España. Quiero finalizar con unas palabras de reconocimiento a la sociedad civil que con vuestro trabajo constante habéis permitido que la llama de la memoria haya permanecido siempre encendida en nuestro país. Gracias. Vamos a seguir porque son muchas las intervenciones. Si os parece bien, Fernando tenía urgencia y Salvioli, cualquiera de los dos. Pues nada, si os parece lo inicio yo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, como bien acabáis de señalar, el 24 de marzo es un día de unidad a favor de la verdad, de los derechos de las víctimas y contra la impunidad, tanto en España como en el resto del mundo. Pero también es un día de celebración y de denuncia. Celebración de las personas, organismos y movimientos sociales que trabajan día a día por construir un mundo mejor donde la verdad sea el principal motor de convivencia y permita poner las bases para reparar las injusticias del pasado. Y es un día también de denuncias impaliativos de la represión, de la violencia y de las violaciones de los derechos humanos en cualquiera de sus sentidos más amplios. Por tanto, quiero agradecer a los organizadores y en particular a la plataforma de la Comisión de la Verdad esta invitación que acepto encantado. Máximen, teniendo en cuenta la calidad intelectual y la calidad humana entre todos los que participan. Una calidad intelectual y humana, así como un compromiso social con todos ellos que lo vienen demostrando sistemáticamente allá donde van y un compromiso social que ponen fundamentalmente en aras de lo que es la memoria y lo que son los derechos humanos. Juntos, cada uno desde nuestras capacidades y responsabilidades estamos caminando en la senda de la ústida de la justicia para las víctimas. En nuestro caso, como antes decía Jaime, en concreto sobre las víctimas de la guerra de España y la dictadura franquista. Tratando de revertir décadas de impunidad y olvido y mejorando de manera constante las herramientas que desde la muerte del dictador se han ido poniendo en marcha en nuestro país para reparar el daño que se causó y reconocer los derechos de las víctimas de este negro episodio de la historia de España. Como bien saben ustedes, la memoria democrática constituye una cuestión de Estado para el gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. El derecho a la verdad, la justicia, la reparación y el deber de memoria o las garantías de no repetición constituyen un compromiso nítido de este gobierno tal como se pone de relieve día a día en las políticas que estamos desarrollando desde el Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática. Políticas públicas de memoria como la elaboración de un plan cuatrienal de fosas o como la exhumación de 114 fosas puestas en marcha en el plan de choque en estas últimas semanas. Como la dotación de un importante presupuesto para la memoria democrática. El conocimiento y la divulgación de la verdad a través de conmemoraciones, por ejemplo, del exilio republicano o los actos que venimos celebrando con motivo del 80 aniversario del fallecimiento de Manuel Azaña. El proceso de resignificación del paso de Meirás e incluso el de Valle de los Caídos o las actividades que vamos a desarrollar dentro de unas cuantas semanas en torno al 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Pero el compromiso del gobierno con el derecho a la verdad y de la dignidad de las víctimas de la guerra de España y la dictadura franquista queda claramente plasmado en los ejes vertebradores de la futura ley de memoria democrática que está en estos momentos en proceso de tramitación. Una ley que, como bien saben, he tenido la oportunidad de comentarlo con la inmensa mayoría de los que van a participar en este acto y también nos están viendo, en su inmensa mayoría recoge de una manera bastante explícita las recomendaciones internacionales en que nos dieron los organismos, especialmente Naciones Unidas, representadas en este acto por Fabián Savioli. La futura ley incorpora con convicción muchas de las recomendaciones propuestas en los informes del año 14 del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición y del grupo de trabajo de desapariciones forzadas e involuntarias. Unos informes que, junto a otras aportaciones del Comité de Derechos Humanos o del Consejo de Europa, tienen un valor incalculable para la memoria de nuestro país, ya que sientan una base sólida para el desarrollo de las políticas públicas de memoria, para las políticas públicas de la verdad, que son homologables a los estándares internacionales más avanzados y comprometidos. Todas ellas, junto a las demandas y a la experiencia del movimiento memorialista, son la base en la que se cimentan nuestras políticas públicas de memoria, las que estamos desarrollando ahora, y por tanto, también van a dar vida a la futura ley de memoria democrática que contempla el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, que asume el liderazgo del Estado en la búsqueda de las personas desaparecidas durante la guerra de España y la dictadura, que sitúa a las víctimas en el centro de las políticas públicas de memoria, que impulsa la creación de un banco nacional de ADN y un censo de víctimas y garantiza especialmente la protección y el acceso a los archivos como depositarios fundamentales del conocimiento de la verdad de la represión y de las violaciones de los derechos humanos en nuestro país. El establecimiento de la verdad y la justicia, como bien saben ustedes, están estrictamente vinculadas en nuestra ley al derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Y también a la creación de un instrumento jurídico que va a ser la Fiscalía de Sala que va a investigar estas violaciones y que va a ejercitar la acción pública en cualquier tipo de procedimiento exigiendo las responsabilidades que procedieran. Un derecho a la verdad que en nuestro caso también se podrá ejercitar a través del Consejo de la Memoria Democrática con la creación de un grupo de trabajo que elabore un informe sistematizador de la información existente sobre las violaciones de los derechos humanos durante la guerra de España y la dictadura que escuche a las víctimas y a sus familiares y presente unas conclusiones que sean validadas para su divulgación. El deber de memoria como le llamamos en la ley o las garantías de no repetición nos confieren otro compromiso fundamental que ya está plasmado en la ley de educación recientemente aprobada y ampliamente desarrollado en nuestra futura ley que no es otro que la memoria democrática entre en la escuela. Forme parte del sistema educativo desde los primeros años escolares esté presente en la formación permanente y continua del profesorado en la formación e investigación de las universidades y en el acceso a la función pública. Todo ello con la finalidad de que la sociedad española y las generaciones de futuras no olviden conozcan exactamente lo que sucedió fundamentalmente para que no vuelva a repetirse. No podemos olvidar como señalaba con anterioridad que el conocimiento de la verdad ha de ser el principal motor de convivencia y nos ha de permitir poner las bases para reparar las injusticias del pasado. Son muchos los avances que se han dado y estamos dando pero a pesar de ello tanto a escala nacional como internacional no podemos ser complacientes. La lucha por los principios consolidados en la justicia transicional precisa no solo de implementación sino también de un enorme esfuerzo pedagógico. Las personas que estamos implicadas en la aprobación de la memoria democrática siempre hemos pensado que es fundamental hacer pedagogía del pasado en términos de verdad y de derechos humanos para que los hechos tan dramáticos de nuestro pasado como los golpes de Estado militares a los que se hacía antes de referencia la represión masiva contra la población civil o la instalación de dictaduras no vuelvan a ocurrir no solamente en España en Europa sino en todo el mundo. De ahí la consolidación del poderoso concepto de nunca más como un compromiso ético con las víctimas que se ha convertido no solamente en España sino en el contexto internacional en uno de los principales lema y objetivos para evitar el retorno a tiempos oscuros de autoritarismo y también de fascismo. Sin embargo vemos como en España en Europa y en otros muchos lugares del mundo la verdad puede estar en entredicho. En un contexto cada vez más vertiginoso de intoxicaciones informativas y falsas verdades se está produciendo un cierto resurgimiento de movimientos totalitarios y neofascistas cuyo auge ponen entredicho las estrategias de contención puertas en marcha en las últimas décadas con base en la ética del nunca más y sus correlatos pedagógicos. Nuestros modelos de promoción de la verdad pueden estar amenazados. Si hace imperativo considero repensar y perfeccionar los modelos de promoción de la igualdad de la justicia y los derechos humanos que hemos construido y también tenemos que readactarlos a las nuevas necesidades y a los nuevos sistemas de circulación de la información. En este amplio contexto en este amplio compromiso con la verdad y la dignidad de las víctimas nos van a tener permanentemente al gobierno de España y en este caso también al ministerio de presidencia relaciones con las Cortes y memoria democrática. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por la intervención. Vamos a pasarle la palabra a nuestro compañero Salvini que está deseando dirigerles a todos nosotros. Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para vos y para todos los compañeros y compañeras de la plataforma por la verdad. Por supuesto ha sido muy enriquecedor explicar a Fernando con quien hemos tenido ya una reunión de conversación y de diálogo en torno al proyecto de ley de memoria democrática que se está tramitando. Conozco y quiero mucho a las personas que están en este momento en este podio virtual. pero bueno me permito en una de ellas saludar a todas y es a mi querido Carlos Villán con quien vengo caminando desde hace ya demasiadas décadas en conjunto trabajando en distintos campos de derechos humanos. Y en nombre de Carlos saludo por supuesto a todos y todas. Es un día complejo para cualquier argentino. 24 de marzo hace 45 años yo comenzaba mi colegio secundario y se iniciaba la dictadura feroz que dejó como señaló Jaime resultado de 30.000 personas desaparecidas pero como víctima por supuesto a toda la sociedad. Y cuatro años después Monseñor Romero era asesinado en El Salvador y ese es el hecho que lleva luego algunas décadas más tarde Naciones Unidas a establecer el 24 de marzo como el día internacional por el derecho a la verdad. Yo sentía la obligación moral de acompañarles en esta jornada independientemente de que estoy saltando de un zoom a otro por el rol que tengo como relator de derecho a la verdad justamente hoy en Naciones Unidas la verdad nos persigue y en buena hora que así sea la verdad nos persigue busca y busca aparecer en primera línea a pesar de los esfuerzos de distintos gobiernos de muchos lugares del mundo porque la verdad no aparece son quienes han perpetrado violaciones de derechos humanos o quienes la justifican de alguna manera hace tres años yo visitaba el congreso de los diputados de España y tenía una intervención muy dura muy fuerte indicando los casi nulos avances y más bien retrocesos que se habían dado en relación a cuestiones de memoria de verdad de justicia de reparaciones y de garantías de no repetición estamos viviendo hoy otra época es evidente y este esfuerzo de ley proyecto de ley de memoria democrática por supuesto es un paso importante yo naturalmente voy a monitorear todo ese proceso señalando las cosas valiosas que tenga y señalando también como me corresponde las dificultades que pueda haber y fundamentalmente en el plano naturalmente de la justicia es penoso que no haya personas responsabilizadas penalmente por crímenes tan tremendos y tan atroces de España toda vez que España dio una señal extraordinaria para hacer justicia en ocasión en que personas de mi país fueron juzgadas y condenadas en aplicación del principio de la justicia democrática espero también que España coopere plenamente así que le gusta ver a Fernando con la querella argentina que se está siguiendo en mi país en relación a las relaciones de derechos humanos cometidas durante el frágil el derecho a la verdad es un derecho de naturaleza individual pero también de naturaleza colectiva y como indicaba Fernando con quien comparto plenamente lo que dijo en ese sentido no es algo relacionado con el esto esto hace a la consolidación de las democracias presentes y hace al futuro de la generación es muy grave es muy serio lo que está pasando no solo en Europa sino también en América Latina y en otros lugares con el surgimiento de posiciones absolutamente antidemocráticas que se valen de la democracia para erosionarlo y en ese sentido quizás quienes tenemos vocación democrática estamos reaccionando de una manera un tanto y esto es grave esto es grave porque compromete el futuro en un triste las democracias se hacen triste los pasos dados por por ejemplo el gobierno de Turquía en salir de la reunión de Tampul en relación a derechos de las mujeres las voces extremistas que se ven incluso en el Parlamento Europeo o en los Parlamentos Nacionales Europeos antiderechos claramente son señales de alerta muy tremendos el gobierno de Trump lo ha sido lo es también el actual gobierno de Veracet y ya vemos que cuando se gobierna de espalda a los derechos humanos las consecuencias son trágicas son tremendamente prácticas hacer el derecho a la verdad todos los días cotidianamente y en el plano de la educación como indicaba Fernando también es indispensable es indispensable para cumplir con memoria democrática y con sociedades efectivamente democráticas no se lo debemos solo a las víctimas no se lo debemos a sus familiares se lo debemos a las generaciones que vienen igualmente y en eso nos debemos comprometer y nos debemos comprometer con mucha firmeza reclamando hasta el cansancio por el cumplimiento efectivo del derecho a la verdad porque se enjuicia a los responsables porque se repare eficazmente a las víctimas y porque se tomen adelante las medidas institucionales el poder judicial de España y de todo el mundo no puede seguir juzgando como si el derecho internacional de los derechos humanos no existiese esta es una deuda que debe ser saldada y yo lo voy a decir mientras tenga voz para decir y el derecho a la verdad efectivamente es reclamado por generación en generación allí están los descendientes del genocidio de Armenio reclamando por su verdad el paso del tiempo no es un aliado de los dictadores no lo es siguen las generaciones siguen los hijos y las hijas siguen los nietos y las nietas y quienes continúen hasta que la verdad efectivamente quede plasmada como ejercicio de memoria y como compromiso con el futuro esto tampoco es una cuestión de voluntarismo político y con esto termino son obligaciones jurídicas que se desprenden del derecho internacional de los derechos humanos y no cumplir con ellas es colocarse fuera de la legalidad internacional y además es seguir revictimizando esas son las reflexiones que quería compartir con ustedes soy optimista en relación al futuro de España les acompañaré en el camino cuando cuando los pasos que se den sean efectivamente en la dirección que hay que dar señalaré con respeto pero con firmeza cuando así no sea y por supuesto estoy seguro de que las víctimas verán más temprano que tarde sus derechos satisfeitos así debe ser un fuertísimo abrazo para todos muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias no sabes la enorme vitamina que nos sumó para nosotros tus palabras el estímulo y el ánimo que nos levanta saber que seguimos contando con un marco general que en nuestro país cuenta con la demanda de las víctimas y hoy también con el acuerdo de fuerzas políticas dispuestas a llevarlo a cabo muchísimas gracias por tu participación en este evento Fabián hasta el próximo día entonces continuamos con la con la programación y vamos con los saludos de de los miembros de la plataforma Araceli primero queremos darle la palabra a los que están presentes y que nos han dicho que tienen alguna dificultad de tiempo entonces en primer lugar queremos dar la palabra a Araceli Manjón muchas gracias Araceli por estar aquí muchísimas gracias a los organizadores y la verdad es que es un placer poder hablar de estas cosas en el Senado y no tener que hacerlo en otros sitios y además ha sido muy alentador escuchar al secretario de Estado porque bueno parece que por fin después de mucho tiempo alguien que está en un cargo de responsabilidad y además de responsabilidad específica pues está en la misma línea en la que llevamos muchos durante mucho tiempo con con poco éxito y con mucha y con mucha pena entonces la verdad es que es un placer estar aquí claro estamos aquí con motivo del día de la verdad y estamos con una actitud reivindicativa lo cual tiene su punto negativo estamos reivindicando porque todavía no se ha conseguido ni tan siquiera de una forma parcial o mínimamente satisfactoria que se haga efectivo el derecho a la verdad de los gravísimos hechos que ocurrieron durante la guerra civil y durante la y durante la la dictadura y durante esa posguerra que todos sabemos no fue un periodo de paz sino que fue un periodo de victoria de represión de oscurantismo y de y de exilio bueno pero aquí estamos al alcanzarse la democracia lo que nos tenemos que preguntarnos es en qué punto estamos respecto de 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 la reparación la justicia la verdad y la garantía de no repetición haciendo un recorrido rapidísimo como no puede ser de otra manera reparaciones parciales sabemos que hubo algunas para determinados colectivos pero fueron insuficientes yo ahora mismo y les traigo un ejemplo de 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 una actividad en la que estoy ahora inmersa con muchísima ilusión y que espero que llegue a buen fin estoy trabajando en intentar conseguir la reparación de tres rectores de mi universidad la universidad Complutense de Madrid que fueron depurados en el año 1939 por desafección al régimen que fueron José Giral Fernando de los Ríos y José y José bien a día de hoy ellos no son catedráticos porque fueron depurados y nadie ha reparado esa esa depuración por lo tanto todavía nos queda mucho para conseguir la reparación respecto de la garantía de no repetición bueno quiero que entender que la consolidación de la democracia es una garantía bastante importante pero naturalmente como señalaba antes el secretario de Estado queda toda una labor educativa y una labor de investigación porque todavía incluso en las universidades a los que nos dedicamos a estas cosas nos siguen mirando raros nos siguen diciendo que somos sacatumbas o que lo que queremos es remover el pasado para crear malestar en fin para crear enfrentamiento bueno cosas que verdaderamente que creo que tienen que acabarse creo que tienen que acabarse la justicia bueno la justicia ya sabemos ha sido impedida totalmente por la actuación de los de los tribunales españoles y lo ha sido sobre texto de tres razones la prescripción la irretroactividad y la ley de amnistía bien respecto de esto quiero decir admito que la prescripción y la irretroactividad son obstáculos muy importantes en derecho español para poder actuar la justicia sin embargo no admito en absoluto que la ley de amnistía la existencia de la ley de amnistía haya sido un obstáculo otra cosa es que nos lo hayan contado otra cosa es que los tribunales para cerrar determinados procedimientos hayan querido echar la culpa a nuestros mayores hayan dicho no no fue la oposición democrática que queriendo esa ley de amnistía ha impedido la investigación de los crímenes del franquismo no es cierto eso no es cierto pero bueno era una excusa muy buena que tenían para no avanzar en esta en esta vía se ha hablado ahora mismo de la querella argentina bien ojalá progrese la querella argentina pero piensen un momento estamos hablando de víctimas españolas autores españoles y delitos cometidos en territorio español luego que esto tenga que resolverse por jurisdicción universal verdaderamente es bastante lamentable quizás sea la única vía no digo que no pero es bastante bastante lamentable les decía en el ámbito del enjuiciamiento creo que la primera verdad que tenemos que restablecer la ley de amnistía no es responsable de que en España no se haya podido hacer justicia les recuerdo que esa ley era una exigencia de la oposición democrática al franquismo que en aquellos años en la calle lo que gritaba era libertad amnistía y estatuto de autonomía esta amnistía es la que reclamaban por otro lado aquella ley fue aprobada con 296 votos a favor entre los que se encontraban los votos del partido socialista del partido comunista del partido socialista popular y otro y de las 18 abstenciones que tuvo esta ley 16 eran de alianza popular luego esto ya debería ser un termómetro importante para saber quienes querían esta ley y a quienes favorecía esta ley la ley de amnistía no fue una ley de punto final como dicen ahora algunos revisionistas no fue una ley de punto final no fue un autoindulto que se diesen a sí mismos los dictadores o los genocidas como ocurrió en otros países latinoamericanos no fue eso en absoluto fue una conquista de la oposición democrática recomiendo una lectura muy detallada de la ley de amnistía más de una vez y Jaime lo sabe hemos participado en conversaciones y en tertulias donde el que acusaba la ley de amnistía de ser la responsable de todo acababa reconociendo que no se la había leído y es una ley muy cortita es una página y media es una ley muy muy cortita y si uno se la lee ve perfectamente retratados quienes fueron los amnistiados y los amnistiados no fue ningún genocida no fue nadie que perteneciese al régimen sino que eran personas que estaban exactamente en el en el otro sitio cierto es que en esa ley de amnistía se coló probablemente no podía ser de otra manera también la amnistía para ciertos excesos policiales que se produjeron en los últimos extertores del franquismo eso es verdad pero en ningún caso alcanzó a los que dieron el golpe de estado y a los que durante 40 años mantuvieron una dictadura por eso creo que la demonización que hoy algunos hacen de la ley de amnistía pues francamente está fuera está fuera de lugar los verdaderos obstáculos para la justicia no fueron esos fueron más bien la prescripción y la retroactividad interpretadas de una manera especialmente estricta los que llevaron a los tribunales a tomar las decisiones que todos conocemos bueno y llegados a este punto nos queda el derecho a la verdad el derecho a la verdad afortunadamente hoy todavía es realizable no como el derecho a la justicia que es que ya no queda además prácticamente gente a la que someter a la justicia pero el derecho a la verdad todavía tiene una oportunidad muy importante porque es realizable tanto en su visión en su versión individual la gente y sus familias tienen derecho a saber qué pasó dónde está el abuelo por qué le mataron quién le mató tienen derecho a saberlo pero también existe una verdad colectiva es decir un relato un relato que nos cuente las cosas de otra manera un relato que no diga que aquello fue un glorioso orzamiento que diga claramente que fue un golpe de estado ese relato todavía tiene que imponerse porque no todos lo tienen asumido en muchos puntos todavía la única verdad que está vigente es la que se construyeron los propios que intervinieron en aquella dictadura y falta la otra verdad entonces he puesto este ejemplo pero hay muchos otros son muchos otros los hechos que tienen que ser reinterpretados a base de documentación el acceso a los archivos es fundamental en los archivos está toda la historia en los archivos está toda la historia entonces creo que todavía hoy podemos reconstruir la verdad y con acciones muy concretas por ejemplo y me ha encantado escuchar al secretario de estado la recuperación de los cuerpos es fundamental porque detrás de cada cuerpo hay una historia y detrás de muchos cuerpos que están juntos está la historia de un pueblo pueblos donde a lo mejor no hubo guerra pero hubo una represión salvaje no hubo frente de guerra pero hubo una represión salvaje por lo tanto la recuperación de los cuerpos forma parte del derecho a la verdad y desde mi punto de vista también forma parte imprescindible del derecho a la verdad la nulidad de todas las sentencias y de todas las resoluciones administrativas que actuaron la represión en el ejemplo que les he puesto antes que perdónenme es en el que estoy trabajando ahora tenemos que poder volver a decir que todos los profesores y todos los catedráticos de universidad que fueron separados del servicio y expulsando del escalafón hoy tenemos que poder volver a decir que son catedráticos yo quiero poder decir que Vesteiro y Negrín fueron catedráticos de mi universidad pero es que no lo son porque nadie ha reparado aquellas resoluciones que los separaron del servicio en definitiva y ya para acabar son muchas las verdades que tenemos que sacar a la luz para que el olvido no siga siendo la única alternativa posible porque hoy todavía estamos en una situación de olvido después de 84 años es imprescindible que el parlamento por ley consiga todas estas finalidades a las que me he referido es absolutamente imprescindible sin el respaldo de una ley no podremos hacer nada y es necesario que una ley supere las insuficiencias de la ley de memoria histórica de 2007 que tenía muchísimas insuficiencias lo hemos visto pero que además con los años fue especializado especialmente castrada por lo cual las pocas posibilidades que ofrecía de facto llegaron a desaparecer y por lo tanto es necesario que esa ley haga de la verdad el centro de todas sus actuaciones sobre las medidas concretas por supuesto no me voy a extender me remito a los 18 puntos del comunicado que se va a leer después de cuando acabe este acto y termino agradeciendo muchísimo a todos los organizadores al Senado al Secretario de Estado que nos hayan podido congregar en este acto muchas gracias muchísimas gracias Araceli pues continuamos entonces con Carlos Villán muy buenas tardes a todas y a todos agradezco muchísimo esta posibilidad de poder compartir con ustedes la conmemoración del día internacional del derecho a la verdad como ustedes saben nuestra asociación la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos forma parte de la plataforma sobre la Comisión de la Verdad desde sus inicios quisiera aprovechar esta ocasión y mi intervención para hacer algunas reflexiones en torno al anteproyecto de ley de memoria democrática que aprobara el Consejo de Ministros el 15 de septiembre pasado este anteproyecto de ley sin duda supone una mejora sustancial en relación con la anterior ley de memoria histórica del 2007 no cabe la menor duda ya se ha puesto aquí de relieve y lo celebramos sin embargo nuestra alegría no es total porque consideramos que el anteproyecto no satisface los requerimientos formulados a España en materia de justicia de transición tanto por por parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos como por parte de los órganos establecidos en tratados de derechos humanos en las Naciones Unidas y en particular quisiéramos referirnos a los siete puntos que ha señalado ya al Instituto Nacional que debieran de revisarse en ese anteproyecto el primero de ellos relativo a la exclusión explícita de la indemnización como forma de reparación a las víctimas de desapariciones o sus familiares el segundo sobre la extrajudicialización de las exhumaciones y ausencia de un plan nacional de búsqueda tercero falta de previsión de un acceso perdón sobre el acceso a algunos archivos privados como los eclesiásticos y sobre la necesidad de desclasificar documentos anteriores a 1968 cuarto persistencia de los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos cometidas en España en el pasado cinco ausencia de una política de Estado para la promoción de la verdad sobre las violaciones del DIDH y del DIH cometidas durante la guerra civil y posterior represión franquista seis formación en DIDH del poder judicial fuerzas armadas y fuerzas de seguridad y siete restricciones indebidas al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión reunión e información adicionalmente quisiéramos poner de relieve que a nuestro juicio España debe además adoptar las siguientes medidas primero establecer una comisión de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y posterior represión franquista ya que el Estado debe preservar del olvido la memoria colectiva de la guerra civil y la represión franquista así como el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad de conformidad con el artículo 24 de la convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forjadas de obligado cumplimiento en España se debe establecer por ley esta comisión de la verdad dotada de suficientes presupuestos para cumplir sus funciones y estar compuesta de personas expertas independientes observando un equilibrio de género y los poderes públicos se deben comprometer a cumplir las recomendaciones que emanen de su informe final segundo asegurar la justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado de modo que se identifique a los responsables se los enjuicie y se les imponga las sanciones apropiadas proporcionales a la gravedad de esos crímenes entre otras medidas pedimos la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque garantiza la impunidad de los violadores de los derechos humanos y el poder judicial debe aplicar rigurosamente el DIDH vigente en España y no ignorarlo como ocurrió en las sentencias recientes de las audiencias de Valencia en el XIX Barcelona y Zaragoza en el XX y más recientemente todavía en las sentencias definitivas de los tribunales supremo y constitucional en el año 2021 alternativamente España debe cooperar estrechamente con los tribunales extranjeros que ejercen la jurisdicción universal sobre presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos ocurridas en España como es el caso de la querella argentina presentada en Buenos Aires ante la jueza federal doña María Servín tercero tipificar la desaparición forzada en el código penal español de conformidad con la convención y la declaración de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas cuarto España debe ratificar urgentemente la convención de las Naciones Unidas de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad cinco las víctimas y sus familiares tienen derecho a la reparación incluida una indemnización íntegra por los daños materiales y morales que debe ser económica y no discriminatoria y seis se deben adoptar garantías de no repetición en la educación de todos los sectores de la sociedad respecto a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario así como la capacitación en estas materias de todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y entre otras medidas introducir por ley la educación en paz y derechos humanos en los planes de estudio de las enseñanzas primaria y secundaria tanto los manuales de enseñanza de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario como los libros de texto de todos los niveles deberán referirse a la memoria histórica de España durante la guerra civil y la posterior represión franquista tales manuales deberán incorporar una exposición precisa de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el pasado en particular los crímenes de guerra y de desahumanidad como perspectiva de género me gustaría terminar con una reflexión muy personal quisiera invocar a Gerardo Iglesias es mi paisano es un asturiano Gerardo Iglesias para los que no lo conozcan fue hace tiempo coordinador general de Izquierda Unida en España y mucho antes había sido torturado por un policía español en la ciudad de Oviedo Gerardo Iglesias reclamó su derecho a la verdad a la justicia y a la reparación lo reclamó por la vía judicial ante todos los tribunales posibles de España pasó por el juzgado de instrucción de Oviedo por la audiencia nacional de Oviedo llegó al tribunal supremo y hace unos días el tribunal constitucional rechazó el recurso de Amparo todos estos tribunales que les he citado han rechazado el derecho de Gerardo Iglesias a la justicia en base a la aplicación de la ley de amnistía de 1977 señores yo soy hijo de una persona que fue amnistiada en el año 77 y sé lo que eso significó para mi padre poco antes de morir pero lo que no me cabe la menor duda es que los tribunales españoles siguen empecinados en desconocer el derecho internacional de los derechos humanos y se agarran a cualquier clavo ardiendo en particular la ley de amnistía para seguir negando lo evidente señores seamos serios y luchemos contra esta situación de empantanamiento que coloca a España en responsabilidad internacional y no nos merecemos que el tribunal supremo ni el tribunal constitucional coloquen a España en responsabilidad internacional muchas gracias por su atención muchísimas gracias Carlos Joan Garcés por favor adelante cuando quiera buenas tardes encantado de encontrarme con tan buenos amigos y tener la oportunidad de escuchar los planteamientos del secretario de Estado y los demás intervinientes con los que estoy tanto en su dimensión positiva como en las aportaciones que se hacen fundamentalmente de acuerdo lo que yo quiero reflexionar más allá de las cuestiones de derecho positivo es la importancia de los trabajos que se está haciendo para exigir que la ley que se está preparando pueda entrar en discusión en los parlamentos y ser aprobada pero sobre todo quiero referirme a las dificultades que se han encontrado actualmente y en las décadas anteriores para que esto tenga lugar y por último a la importancia que tiene el trabajo que está realizando hoy en para la generación actual y sobre todo para el futuro de nuestro país las dificultades se han comentado hace un momento arrancan de muy atrás pero algo coincide este debate esta sesión con la publicación estos días de un libro del historiador Ángel Villas que todos conocemos que está eufórico porque ha encontrado el documento que estaba buscando durante años diríamos la prueba que dice él la prueba de que un documento fechado el 1 de julio de 1936 por la cual los dirigentes monárquicos suscriben con Mussolini un acuerdo de compra de armas para la sublevación militar que se produjo 17 días después la fecha de estos documentos 1 de julio y que es el resultado de más de dos años de negociaciones con las autoridades de Raúl la conclusión del historiador es que toda la leyenda que se ha montado desde antes del 36 de que había un peligro comunista en España en realidad es una cortina de humo para encubrir lo que se venía cocinando y preparando desde el 31-32 que es la sublevación militar con la ayuda de una potencia extranjera eso es muy importante y explica en gran medida las dificultades que tiene para avanzar la memoria histórica y la búsqueda de la verdad ¿por qué? porque es lo propio de las monarquías que han sido cuestionadas o derrocadas en algún momento el reivindicar que la sanción de rebelión frente a quien no solamente a la persona del rey sino a un sistema de valores que está más allá de los derechos positivos y que esto es una filosofía de la organización social y le aplican el criterio de rebelde de rebelde y si se traslada esta reflexión este hallazgo histórico que está acompañado de otros por supuesto al mundo jurídico da y explica el porqué de la expresión que llegó a la muerte a las torturas de la cárcel a tantos centrares de miles de españoles por entre comillas auxilio a la rebelión el serrano suyer decía rebelión al revés y se suele decir que rebelión al revés porque estaba sancionando a quienes fueron leales al gobierno constitucional vigente pero esto disimula el fondo la rebelión es la rebelión contra un sistema que está simbolizado en la corona y en la monarquía hasta tal punto es así que una de las leyes de amnistía de 1940 amnistía todos los actos de violencia que se le han producido desde los 18 desde el 14 de abril del 31 proclamación de la república hasta hasta el momento hasta el 39 siempre que pudiera justificar que tenía una motivación de oposición a los valores republicanos y al sistema republicano esto que ocurre en ese momento y que algunos de los reponentes ya en su lenguaje y en sus imágenes traslada al momento actual tienen en nuestro país un precedente histórico que siempre hay que tener presente y es la rebelión liberal de los años comienzos del siglo 19 y la represión de la década dominosa de los absolutistas contra los liberales entre el 23 y el 33 en que hubo depuración sistemática hubo nepotismo hubo corrupción etc hay un gran paralelismo entonces el enemigo era el liberalismo en los años en los años 36 y después 30 y después era el comunismo en realidad el comunismo bajo la idea de atacar al comunismo a lo que se estaba masivamente castigando era a la digamos a la proyección de los liberales en la España de los años 30 Pazaña era un liberal Negri era un liberal fundamentalmente era la tradición liberal española el general Vicente Riego Vicente Rojo era un liberal en el sentido de trayectoria histórica la proyección al mundo al momento actual la estamos viendo quienes en España hoy en día se reivindica como heredero de esa tradición antiliberal de nuevo usa la expresión al comunismo aquí no hay comunismo cualquiera que sepa lo mismo el comunismo sabe que en España en este momento el comunismo no es ninguna realidad social y política sin embargo recuperan el esquema de los años 30 para el mismo objetivo es decir sumergir y someter a quienes están intentando recuperar la tradición en base a la soberanía popular y a la soberanía nacional y de nuevo esto es muy importante tenerlo presente se habla de educación se habla de medios de comunicación cara al futuro porque en la medida en que esto se conoce en la medida en que hay conciencia de ello es que se puede hacer frente hoy y mañana a estas nuevas cortinas de humo que lo que escunden es la adaptación a las circunstancias del momento en España y en el mundo de esa vieja tradición de 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 profundas raíces que en cada época histórica se adaptan a las circunstancias del momento comienzo del siglo XIX antiliberalismo mediados en la mitad del siglo XX anticomunismo y de nuevo bueno puesto que ellos mismos se dicen liberales en un sentido muy distinto ahora de nuevo recuperan la imagen del comunismo esto es lo que yo creo que es la importancia del trabajo que se está haciendo cuando se habla de la memoria histórica y de reivindicar esa memoria histórica y de proyectarla al presente cada futuro y para terminar me permitié unas dos observaciones de carácter personal no para no en el sentido de que tengan que imponerse ahora mismo si se lograra tanto mejor pero en el futuro porque este trabajo va a continuar adelante y es la importancia igualmente al hacer una referencia a eso de tener presente que el castigo y la sanción hacia el mundo de la universidad el mundo intelectual por ejemplo el primer presidente del tribunal de garantías constitucionales un castellano Álvaro de Albornoz una multa de 100 millones de pesetas que en aquel momento hoy serían más de 3 millones de euros que evidentemente nos sumergía en la miseria más absoluta la misma multa al presidente de la república la misma multa al presidente del concepto de ministros y así en todas las escalas en todos los estamentos y en todos los pueblos y de espada en segundo lugar se ha hecho una ministra igualmente a la publicatura y es así todos los días que va al tribunal supremo y sube por la escalera central de una estela en que están los presidentes del tribunal supremo desde que este se creó en el siglo XIX porque si se fija en el 36-39 veros que el presidente del tribunal supremo leal al gobierno constitucional no aparece es decir ahí se ve simbólicamente en esa estela en la pared que este tribunal supremo sus raíces las tiene con el tribunal supremo de Burgos creado por los suplevados es un ejemplo que explica simbólicamente lo que es el problema que contemplaba con toda con toda razón y justicia Carlos Villano y por consiguiente el para concluir mi entusiasta apoyo al trabajo que se está realizando cierto es que hay limitaciones que hay insuficiencias pero yo espero que en la medida en que se vaya haciendo conciencia de la importancia de esta contribución para la sociedad actual para los desafíos actuales será muy importante en cara al futuro y para terminar en nuestra historia cada vez que ha habido un régimen depódico que ha aplicado estos mecanismos de represión masiva y sistemática sobre el conjunto de las España en cada ocasión histórica se ha desmembrado una parte de las España la represión del absolutismo de Fernando VII y de los que acompañan evidentemente cuando regresa a España en 1814 y sobre todo después del 23 es decisiva para entender el éxito que tiene la independencia de los virreinados la represión en España después del 36 del 39 dentro de la península ibérica y de sus cifras es necesariamente debe tenerse en cuenta necesariamente para entender el desapego la desafección hacia España de partes importantes de las España de hoy en aquel momento la primera represión al que yo me estoy refiriendo del mundo moderno cuando la independencia se produjo realmente y de manera definitiva cuando una potencia extranjera decidió reconocer la independencia de los virreinados en España en estos momentos el peligro existe depende de que una potencia extranjera que tenga la capacidad de influencia decida hacer algo semejante en la medida que dentro de España esa desafección se mantenga y se desarrolle frente a eso la verdad histórica lo que ha pasado y cuáles son las causas los mecanismos por los que se produjo y se continúan hasta el momento en la impunidad es necesaria si queremos recuperar el sentido de lo que España significa desde el punto de vista democrático muy bien muchísimas gracias Joan de acuerdo muy bien entonces Manolo de la Rocha por favor adelante buenas tardes un saludo a todas y a todos y quiero empezar mostrando mi satisfacción personal por participar en este acto de conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad de hacerlo en el Senado aunque sea telemáticamente llevamos ya varios años celebrando el Día Internacional del Derecho a la Verdad en el Senado por la cooperación y el compromiso de senadores y senadoras de distintas fuerzas políticas y también en este año de la propia presidenta del Senado a la que hay que agradecer las palabras de apertura de esta jornada de hoy y quiero empezar esta pequeña intervención como miembro también de la plataforma por una comisión de la verdad recordando que España sigue teniendo una deuda pendiente con las víctimas del franquismo llevamos ya años de pelea años de legislación años de compromiso pero esa deuda sigue pendiente han pasado más de 80 años desde la guerra civil más de 42 años desde la aprobación de la constitución democrática actual y tenemos también que seguir recordando que la transición se construyó sobre el olvido de las víctimas por un compromiso de superar quizá un laudatorio 175 años de conflictos y de historia pero se hizo sobre el olvido de las víctimas que fueron quedaron como doblemente víctimas y sólo a partir de la década de los 90 empezó la conciencia individual de los familiares ya casi todos de segunda generación y de el movimiento memorialista el movimiento asociativo democrático para reivindicar los derechos de las víctimas ayer ayer 23 de marzo celebrábamos el 75 aniversario de la muerte de Francisco Largo Caballero líder sindical presidente del PSOE ministro de trabajo presidente del consejo de ministros en la segunda república como se escribió el hombre más representativo de su clase que fue víctima del franquismo y del ese recordatorio esa conmemoración pues nos tiene que llevar Fernando Martínez el secretario de estado nos ha recordado también los aniversarios de Manuel Azaña y de otras víctimas significativas que junto a otros cientos de miles quizá millones de víctimas siguen ahí pendientes de su reconocimiento no quiero dejar de hacer mención de la ley de memoria histórica de 2007 de Zapatero porque fue el primer intento serio de una institución democrática del parlamento español de honrar a las víctimas fue una ley valiente en aquel momento que estuvimos y conocimos el debate en la sociedad fue una ley valiente quizá demasiado prudente y por eso una ley limitada y cuando gobernó el PP pues esa ley alguien ha dicho quedó castrada la dejaron sin presupuesto no la derogaron formalmente pero quedó materialmente inaplicable inaplicada inmaterialmente derogada sin embargo en los años posteriores tuvimos la suerte de que se produjeron una serie de pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales tenemos aquí presente a Fabián Salioli pero tuvimos en el año 2014 el importante informe de Pablo Grech del que entonces era relator especial para la producción de la verdad en Naciones Unidas antes del grupo de trabajo de desapariciones forzadas en los cuales se denunciaba se ponía en valor la ley de memoria histórica pero se denunciaban esas limitaciones fundamentalmente algo que yo creo que en este momento ya empieza a ser un lugar y un espacio común se reclamaba que esta es una tarea de políticas públicas que es el Estado los poderes públicos los que tienen la obligación de asistir a las víctimas y no simplemente los partidos o las familias luego hemos tenido el informe del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y el último informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya con Salvioli donde se lamentaban los pocos avances se reconocía la consternación por la situación que había en España la preocupación se dice literalmente por la permanencia de un patrón de inmunidad de impunidad los años de gobierno del Partido Popular han sido años de abandono de renuncia a la defensa de las víctimas y aunque se han producido avances y se han comentado al inicio de esta sesión en las comunidades autónomas 11 más 2 13 comunidades autónomas en algún ayuntamiento importante como fue el Ayuntamiento de Madrid en la época de Manuela Carmena con la comisión el comisionado de la memoria histórica pero no olvidemos no olvidemos se está produciendo en algunos lugares una marcha atrás está habiendo un renacimiento de la interpretación franquista de la historia lo que ha pasado en el actual Ayuntamiento de Madrid con la demolición del monumento a los fusilados en el cementerio de la Almudena con el acuerdo del pleno de eliminación del nombre de las calles de Largo Caballero Indalecio Prieto de su eliminación del espacio público como personas no gratas para una concepción franquista siguen siendo franquista de la historia hoy afortunadamente tenemos un gobierno progresista que está dando un salto cualitativo al que le hemos pedido y le volvemos a pedir y aquí está Fernando Martínez un compromiso firme del gobierno y también del parlamento en este programa de dignificación de las víctimas y bueno yo creo que la elevación a Secretaría de Estado de Memoria Democrática la partida presupuestaria y el anteproyecto de ley cuyo proyecto estamos esperando del que yo quiero él antes nos ha hecho un resumen pero yo quiero señalar cuatro cosas que me parecen muy importantes cuatro cuestiones que yo creo que son claves está cinco tomando algo que él ha mencionado ahora y que no estaba en el anteproyecto de ley el primero es el reconocimiento de la dignidad de las víctimas el que la ley gire alrededor de los derechos de las víctimas hay un censo de víctimas se anuncia la localización de las desaparecidas la víctima es aquí la clave son las claves son aquellos por los que tiene sentido el movimiento democrático en segundo lugar destacar que ya son haciendo caso a las recomendaciones de Naciones Unidas que se trata de políticas públicas que ya no va a ser simplemente apoyo a asociaciones apoyo a familias apoyo a quienes voluntaristamente y concienciadamente queremos o quieren hacer actividades de equipo sino que es el Estado quien asume esas reivindicaciones de las víctimas y también del movimiento democrático en tercer lugar aunque se ha dicho pero quiero destacarlo la nulidad de las sentencias de todas aquellas sentencias de tribunales represores tribunales especiales ya no se trata solo de la ilegitimidad como decía la ley Zapatero sino de la nulidad que es un paso mucho más importante ya quienes fueron condenados son personas a las que se reconoce y se declara que esa condena fue nula en cuarto lugar algo que no se ha mencionado pero que estaba en el anteproyecto de ley y que tiene que ver con la justicia recientemente el 17 de febrero de este año 2021 el tribunal supremo la sala segunda dictó una nueva sentencia que retoma se ha mencionado aunque no se ha citado específicamente esa sentencia retoma el hilo de las sentencias que se dictó en el año 2012 cuando el juicio a Garzón y cuando se resolvió una cuestión de competencia entre varios juzgados absolviendo diciendo que no se podía entrar en el juiciamiento de las víctimas del franquismo pues bien el anteproyecto recoge algo que yo creo que es muy importante introduce un procedimiento judicial nuevo de declaración sobre hechos pasados para conseguir que los jueces intervengan hasta declaración de lo ocurrido aunque no tenga efectos penales porque si ha fallecido el victimario como en la mayor parte de los casos ha fallecido sin embargo la víctima tiene derecho a saber qué ha pasado a conocer quién las víctimas que ahora son hijos en todo caso nietos de aquellos que fueron asesinados conocer efectos declarativos y por tanto de justicia y efectos históricos repito esto es muy importante frente a esa sentencia y frente a esa posición del tribunal supremo que dice que están prescritos que los posibles acusados han fallecido que están prescritos que además hay retroactividad y la ley de amnistía yo debo decir aquí lo digo porque lo he dicho públicamente muchas veces yo no soy partidario de derogar la ley de amnistía entre otras cosas porque la derogación de una ley penal pues no puede tener efectos negativos desde el punto de vista penal lo que yo creo que tenemos que hacer es forzar a que se interprete la ley de amnistía en el sentido de que no es aplicable aquellos delitos de lesa humanidad que los organismos internacionales han dicho que son sobre los que son imprescriptibles e inamnistiables este es el sentido que tenemos que intentar forzar y el último punto importante que solo parcialmente estaba en el anteproyecto de ley pero que me ha gustado oír a Fernando Martínez sobre él en el anteproyecto de ley se hablaba no de una comisión de la verdad se hablaba de un consejo de la memoria como un órgano consultivo y de participación él ha hablado ahora en el proyecto ha mencionado creo literalmente un grupo de trabajo que escuche a las víctimas que llegue a conclusiones que emita un informe sistematizador no parece que se vaya a llamar comisión de la verdad pero también es cierto que las recomendaciones de Pablo de Greir no decían que se tuviera necesariamente que llamar comisión de la verdad la comisión de la verdad es una reivindicación que en los últimos años ya quizá más de una década venimos haciendo desde el movimiento memorialista y la comisión de la verdad no pretende como a veces se ha alegado sustituir a los historiadores pretende oír a las víctimas para esclarecer la verdad de los crímenes que se comitieron saber quién fue víctima y quién son victimarios y por tanto reconocer ese sentido de víctima y hacer también un informe unas conclusiones sobre ese aspecto yo creo que son aspectos positivos de ese proyecto de ley tenemos que seguir apoyando que ese proyecto se convierta en ley no va a ser fácil el relato franquista que está renaciendo va a dar una batalla muy dura para que esto no salga adelante tenemos que aportar para que se mejore para que se complete pero sin duda que en un día como hoy el día internacional del derecho a la verdad tenemos que decir que tenemos una oportunidad estos días este tiempo esta época es una oportunidad y tenemos la obligación política y moral de aprovecharla de empujar de tirar de este carro de hacer un apoyo crítico pero un apoyo a un proyecto de ley que yo creo que va a ser un paso fundamental en la lucha que venimos haciendo en defensa de la dignidad de las víctimas del franquismo nada más y muchas gracias muchísimas gracias Manolo seguimos con usted senador Santiago Castellar muchas gracias muchas gracias felicitar mucho la iniciativa de la plataforma de traer al senado el tema de la comisión de la verdad y de la lucha por la promoción de la verdad la justicia la reparación y las garantías de no repetición yo me siento especialmente cómodo con tres sombreros diferentes uno como senador socialista con el gobierno más progresista de la reciente historia de nuestra democracia que está impulsando de la mano de Fernando Martínez políticas públicas de memoria democrática y la esperanza que todos tenemos puesta en la ley que esperemos en breve ver a la luz también como 25 años como profesor de derechos humanos de derecho internacional de los derechos humanos en las universidades catalanas recuerdo cuando hice mi tesis con Victoria Villán que Carlos Villán me acogió en Ginebra dándome toda una pedagogía vital sobre los derechos humanos que además de la tarea profesional te lleva al compromiso y en tercer lugar como director académico del observatorio de la desaparición forzada de menores que impulsamos tras una tesis que yo dirigí con Fernando Martínez sobre el tema realizada por Neus Roch que constituimos este observatorio para aportar una voz académica y científica a este tema efectivamente las heridas no cerradas y acabo con esta idea las heridas no cerradas generan gangrena no es posible restaurar el funcionamiento normal democrático si no se limpian las heridas y si no se repone la verdad el tema del robo de bebés en España el tema de la desaparición forzada de menores es un tema que está vivo el sufrimiento cada día de muchas mujeres que sufrieron esta victimización por ser mujeres pobres trabajadoras en una España que abandonaba el medio rural y se iba a las ciudades y que bajo la ideología del nacionalcatolicismo y del patronato de protección de la mujer presidido por Carmen Polo de Franco hizo unas políticas durísimas para las mujeres y que todavía no han encontrado respaldo gubernamental ni ayuda a su reparación también recordar que queda pendiente el tema de la reparación histórica de la masonería tan perseguida tan vilipendiada y cuya memoria todavía no ha sido repuesta como habéis dicho un fantasma recorre Europa de nuevo es el fantasma del populismo y liberal esta mezcla de identitarios de ultraliberales con negacionistas históricos y terraplanistas y la memoria histórica y construir un discurso de la memoria histórica es especialmente importante porque recordaba Max Schaub cuando vino a España en los años 60 y hablaba con los jóvenes decía esta juventud habrá que volver a explicarle todo no sabe nada de lo que ha pasado pues de nuevo nos encontramos con esta barbaridad histórica que supone el olvido y que daña a la convivencia democrática y que hace emerger de nuevo este fascismo populista que está siempre esperando encontrar una puerta de entrada para desmontar las democracias y los derechos humanos muchas gracias y felicidades a la plataforma por el excelente trabajo que hace y por ver en el Senado la casa que tiene que acoger muchísimas gracias senador el relator especial de Naciones Unidas nos tiene que dejar muchísimas gracias Fabián por haber estado con nosotros entendemos que este es un día muy activo para un relator especial del derecho a la verdad así que adelante muchas gracias por haber estado con nosotros un gran abrazo seguí con mucho interés cada una de las participaciones que se han hecho precisamente en cinco minutos tengo otro evento en el que debo participar pero quería acompañarles no de una manera formal sino efectivamente sustancial y espero que las reivindicaciones que han hecho Carlos Villán Joan García sean tenidas en cuenta en el avance de lo que todos queremos que las víctimas efectivamente de una vez por todas vean satisfechas lo que se les debe y que se construya una mejor democracia en nuestras sociedades les mando un abrazo que pueda abrazarles y hasta pronto muchísimas gracias hasta pronto entonces seguimos con la senadora Sara Vila senadora cuando quiera buenas tardes en primer lugar es un honor poder participar en este acto en homenaje a la verdad y en el día internacional por el derecho a la verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas que tienen todos los pueblos según las propias naciones unidas tal y como hemos podido escuchar hoy muchas gracias a la plataforma comisión de la verdad por invitarnos porque creo que hablo en nombre no solo de en común Podem sino también de unidas Podemos e incluso del grupo de izquierda confederal que es mucho más amplio si digo que nuestro compromiso con la verdad con el hecho de esclarecer la verdad para poder esclarecer también esos crímenes ocurridos durante el franquismo es un compromiso que sigue intacto comprometerse con la creación de una comisión de la verdad es comprometerse con la verdad por supuesto pero también con la justicia con la reparación y las garantías de no repetición tanto con las víctimas de la guerra civil como durante el franquismo y la transición y además nos aporta un gran consenso político y ese consenso político es además una gran calidad democrática para nuestro país que falta le hace tal y como decía el secretario de estado de memoria democrática tenemos una nueva oportunidad con el proyecto de ley de memoria democrática lo hemos escuchado en varias intervenciones hay muchas muchas ansias por conocer el texto final de ese anteproyecto un anteproyecto que además podrá ser enmendado por los distintos grupos parlamentarios y que seguro que se va a enriquecer gracias a esas aportaciones y además es un anteproyecto que va a superar la ley de memoria histórica que sí fue un gran avance en su momento fue una ley necesaria pero que fue limitada e insuficiente como también otras voces han dicho hoy aquí por lo que respecta al proyecto de memoria democrática yo misma he podido participar con la ampliación de la nacionalidad para descendientes de exiliados y exiliadas especialmente de exiliadas y por eso sé que muchísima gente hoy nos está mirando y quiere saber todos esos descendientes de exiliados y exiliadas quieren saber si por fin van a poder conseguir la nacionalidad y va a ser su reparada su injusticia de algún modo u otro nos gustaría recordar que la lucha contra la impunidad es un mecanismo para la verdad y que con el paso del tiempo evidentemente es cierto que cada vez se hace más difícil pensar que alguien irá a la cárcel por los crímenes cometidos durante la dictadura quedan pocos pocos que puedan ir a la cárcel en estos momentos y por eso creemos de lo que se trata es que los juzgados también establezcan una verdad judicial en las violaciones a los derechos humanos por lo que seguimos proponiendo que se anule parcialmente la ley de amnistía para que se puedan juzgar los crímenes franquistas la ley de amnistía nosotros también pensamos fue una ley necesaria en su momento pero no significa que sea una ley inamovible y por tanto parte de esa ley debe ser anulada para poder juzgar los crímenes y para poder hacer justicia también con las víctimas asimismo seguimos trabajando para la nulidad de las sentencias y que sea una tarea de oficio que no vaya a expensas de los interesados porque que sea una tarea de oficio significa que es una forma de reconocer lo ocurrido y es también importante reconocer a los militares republicanos a los guerrilleros guerrilleras antifranquistas y a los militares demócratas que han sido siempre los grandes olvidados y olvidadas de nuestra democracia finalmente hay otras medidas que no son de tanto calado a nivel legislativo pero que son grandes cambios que involucran a las comunidades autónomas y a las entidades locales que son las grandes pioneras también en materia de la verdad en nuestro país si me permitís así por ejemplo la cárcel de Carabanchel podría ser un espacio de memoria democrática tal y como se hizo con la modelo de Barcelona con el gobierno de Ada Colau durante el gobierno del tripacito en Cataluña fuimos también pioneros en la creación de una institución como el memorial democrático gracias gracias a la ley de memoria histórica de 2007 por tanto fue una ley necesaria y ese memorial democrático digo fue pionero a nivel estatal un memorial democrático que desgraciadamente habíamos desmantelado después por el gobierno de Convergencia y Unión pero que después se volvió a recuperar por tanto al final esas instituciones esas políticas a nivel de comunidad autónoma o a nivel de ayuntamiento perecen hay otras medidas también que han permanecido en el tiempo gobierne quien gobierne al final que es de lo que se trata como la ley de fosas en Cataluña el museo del exilio en la jonquera el programa de señalización de espacios de la memoria y de todas las acciones de reconocimiento de las víctimas que inspiraron a otras comunidades autónomas y que creemos que son el ejemplo que se debe seguir también desde el Estado y que seguiremos trabajando para que así sea muchas gracias por vuestros comentarios por vuestra invitación y por todo lo que he llegado a aprender hoy que es mucho es un placer haber podido escuchar tantos expertos y expertas en la materia y sigo mi camino con mucho ánimo con mucha fuerza con muchas ganas de seguir luchando por la verdad que es de lo que se trata gracias muchísimas muchísimas gracias senadora por estar aquí gracias por su tiempo igualmente al senador Santiago Castellá cuando quieran se pueden retirar entendemos que tienen múltiples compromisos nosotros seguimos con este acto el tiempo que ustedes puedan y quieran quedarse pero desde ya están excusados muchas gracias nuevamente por estar aquí Cristina Almeida adelante si me permite perdón adelante adelante si vamos yo tengo que salir también porque tengo un acto a las siete aquí en Madrid y me tengo que ausentar me gustaría en primer lugar agradecer todas las intervenciones que se han realizado me gustaría también que que algunas de las cuestiones que tal como se han planteado yo creo que obedecen fundamentalmente a un desconocimiento preciso de lo que supone la ley y lo que plantea la ley no tengo tiempo lógicamente para intervenir en ese sentido pero si os rogaría que me hicierais llegar en las distintas cuestiones que que se han planteado con la finalidad de de poder tener una interlocución con aquellos que y aquellas que lo han planteado con la finalidad de de poder aclarar algunas de las de las cuestiones aquí aquí situadas muchísimas gracias a la plataforma por la comisión de la verdad por por invitarme muchísimas gracias por por todas las sugerencias que se han planteado muchísimas gracias Fernando hasta luego Cristina Almeida cuando quieras vale bueno perdonar pero es que no me pude incorporar a primera hora y siento además que otra vez hemos podido celebrar este día bien en el Senado o bien ha sido para nosotros un punto de referencia desde que este día internacional de la verdad nos ha permitido darle una trascendencia a nuestro trabajo en la propia comisión de la verdad a cuya plataforma también pertenezco pero tengo una sensación de tristeza porque me parece que estamos en el año de la gran mentira en España se vuelve otra vez a la gran mentira se están sacando las cosas digamos de quicio por los mismos que durante años han mantenido la mentira y que pretenden ahora salir otra vez con la mentira cuando estamos reclamando en un día como este el derecho a la verdad a la dignidad al reconocimiento de la víctima a saber la historia a la lucha por la libertad a todas estas cosas que es lo que queremos que se sepa para que se sepa de dónde venimos y dónde estamos se está hundiendo por otros sectores los que son responsables indirectamente de esta mentira de la mentira que se ha creado y que no se cuenta y cuando hablamos de la necesidad de que de que no haya repetición pues yo creo que ya no se va a repetir digamos una guerra en el sentido que la vivimos aquí de enfrentamiento de la vamos de golpe de estado que origina una guerra por la defensa de los intereses legítimos ahora se hace de otra manera ahora se está metiendo dentro de en redes en otros mecanismos a los cuales la verdad importa menos y estamos creando otra vez o se está creando una gran mentira que es la mentira de la ignorancia la mentira de que no se sepa la mentira de que se ponga un pin parental en los colegios para que no se les pueda contar nada que no sea lo que ellos quieran nos estamos enfrentando otra vez aunque no sea mayoritariamente porque el gobierno de la nación es verdaderamente el más progresista como se ha dicho pero también el más atacado y ese ataque es parte de la mentira y yo creo que hay que poner un mayor esfuerzo en este momento para que la verdad tenga un sentido más dinámico más de decir oiga que aquí no estamos para tener la verdad del rencor sino estamos para la verdad de la libertad conocer las cosas nos da más libertad conocer cómo se comportaron históricamente la gente que ha luchado por la libertad te llena de orgullo y sin embargo tenemos que oír y que tengan una voz predominante por la influencia que tienen en los medios o en las redes o en determinados momentos o incluso de ascenso en el congreso de ascenso en comunidades etcétera voces que son de mentira de seguir la mentira entonces me siento como compelida mucho más y creo que todos los que estamos y todas en la plataforma por una comisión de la verdad nos vamos a tener que empezar a llamar por la comisión de la verdad y contra el renacimiento de la mentira porque es que yo me veo ya luchando que tengo más que luchar por la mentira que se vuelve a crear otra vez que por la verdad que intentamos estar buscando desde hace tanto tiempo por eso yo creo que tenemos que llevar la verdad a la educación a la educación de los jóvenes los jóvenes hoy no saben nada así que le pregunta quién fue Tejero y o quién dio el golpe dice pues fue Adolfo Suárez o quién es que no hay idea de lo que es su historia ignorar la historia es ignorar también la grandeza de lo que supuso el resistir al fascismo en este país no solo durante una guerra sino durante 40 años yo creo que ayer que estaba hablando del divorcio porque se hacía 40 años de la ley de divorcio pero hacía 80 de la ley de divorcio de la república porque 50 años se eliminan y entonces estamos viendo cómo en un en una época enorme se ignoran los avances que tuvimos en otra época a mí la verdad eso dice la verdad usará libre me temo que es una realidad pero cuidado porque la mentira que se impone lejos de dar libertad lo que está es continuando la ignorancia de una parte tan importante de nuestra historia como fue la lucha democrática como fue la república y que hoy se ha dicho alguien que había que anular en parte o no la ley de amnistía yo que vivía aquellos tiempos la ley de amnistía se hizo para sacar a nuestra gente de la cárcel yo me pasé días en una cárcel y en otra sacando a la gente que estaba allí que no eran los del franquismo que para un policía que estaba creo por tortura los demás eran demócratas que estaban allí y sin embargo esa ley es la propia justicia franquista a la que no se hizo ninguna revisión la que la ha interpretado como si legalmente ellos tuvieran la interpretación de la verdad democrática que ni siquiera la han estudiado y me parece que ellos mismos la convirtieron en un elemento de freno a investigar los hechos del franquismo yo creo que eso tenemos que aclararlo siempre porque a lo mejor anulando la ley de amnistía anulamos también una realidad que era que era sacar a nuestra gente de la cárcel que la teníamos allí metida entonces de verdad yo cuando estaba en Madrid esperando a Marcelino Camacho a todos los del mil uno o en Sevilla a Saborido y a Soto que estaban en Jaén pues eran momentos de absoluta libertad en el pueblo cuando llegaron a Sevilla a la estación era toda una masa de gente que sabía lo que habían hecho y que iban a esperarlo ahora transmitir esa alegría de libertad que significó la amnistía y que parece que hoy es un obstáculo para una realidad que la tenemos metida dentro de nosotros que es conocer la verdad de lo que ha ocurrido yo creo que es un dato más de decir no se haga las cosas positivas que se hicieron en la transición que me parece que esa una fue de las más positivas porque permitió la salida de los demócratas de la cárcel pero es verdad que lo que hay que luchar es contra lo que se ha dicho aquí contra una justicia que está mediatizada por una credibilidad de que la legalidad franquista es la legalidad real y no la legalidad a la que tenía que derivarse las leyes esa es la legalidad de la república que fue la última elegida democráticamente por lo tanto ellos mismos con su interpretación han impedido la investigación de los casos por eso hay que denunciar más esa aplicación de la justicia porque creo que la justicia actúa en defensa de sus propios intereses de hace ya no tanto no tanto porque están pero sí que la el desconocimiento de la verdad hace que se siga una justicia todavía de impunidad y de mentira y yo creo que bueno que el celebrar este día pero advertir de que estamos sobre todo en este último año no ya por la pandemia sino porque cuando se ha encontrado un gobierno progresista con todo una pandemia que no ocurre desde hace un siglo y que todo nos ha venido a la vez y que aquí se ha creído que la pandemia es una cosa del estado y no una una pandemia médica y tal y entonces está otra vez volviendo a la mentira por lo tanto yo agradezco poder celebrar este día pero sobre todo que luchemos para que no se imponga en nuestro país otra vez la mentira porque la estamos oyendo cada vez que hablan comunismo o libertad socialismo o libertad pero que nos van a hablar de libertad los que no han puesto ni un dedo por luchar por la libertad por eso conocer la verdad es desenmascarar a toda esta gente que a mí me parece que están otra vez consiguiendo que la verdad sea un obstáculo para el encuentro de la democracia en nuestro país y muchas gracias Muchísimas gracias Cristina y pasamos entonces ahora a escuchar un saludo de Baltasar Garzón Baltasar no pudo estar presente pero ha dejado un saludo Señor Jaime Ruiz presidente de la plataforma por la Comisión de la Verdad querido amigo Fabián Salvioli relator especial sobre promoción de la verdad la justicia la reparación y las garantías de la repetición amigo Fernando Martínez secretario de Estado para la Memoria Democrática senadoras y senadores Santiago Castellá del Partido Socialista Obrero Español Ander Gil del mismo partido Estefanía Beltrán de AJPNV Eli Oegún de EAJPNV Sara Vila de ESP Queridas y queridos amigos de la plataforma Carlos Villán Araceli Manjón Cabeza Almeida Joan Garcés Manolo de la Rocha y Cristina Almeida Queridas y queridos todos Lo normal es que yo hubiera estado en el día de hoy con todos vosotros y vosotras pero me ha sido realmente imposible y no quería estar ausente como hubiera sido mi placer y mi obligación podríamos incluso decir siempre es una obligación defender a las víctimas y estar con ellas en un día como el de hoy en un día y en un momento en que vemos que de nuevo se desconocen los derechos de las víctimas de todas formas y por eso no he querido dejar la oportunidad de compartir con vosotros estas palabras a veces me pregunto qué pasaría si todos y todas tuviéramos el mismo compromiso con la verdad y con la justicia que nos demanda el derecho internacional que nos demanda la ética que nos demanda las más íntimas convicciones frente a desconocimiento de los derechos de las víctimas qué pasaría si todos los jueces juezas fiscales y abogados y abogadas si todas las políticas políticas y políticos y cargos públicos estuviéramos comprometidos con los derechos humanos y con la defensa de las víctimas que antes mencionaban no sólo las de otros países las de nuestro propio país las de día a día aquellas otras que vemos cómo llegan a nuestras costas en condiciones infrahumanas y cómo pierden la vida ante la indiferencia o sin ir más allá de una mera noticia en un periódico o en una televisión durante años en España tuvimos la valentía por decirlo de alguna forma y los medios procesales para confrontar la impunidad a través de principios de jurisdicción universal como bien sabéis estaba recogido sin estándolo pero con muchas más limitaciones en la ley orgánica del poder judicial fueron años en los que de alguna manera España encabezó la lucha contra la impunidad o acompañó a de otros países que o bien no podían o bien empezaban a intentarlo y en todos ellos las víctimas eran más víctimas por esa impunidad pero a su vez también conseguían abrir las puertas en los tribunales desafortunadamente esto dejó ser así a partir después de varias restricciones de la ley de 2014 otro mundo sería sin duda el que nos encontraríamos o en el que estaríamos si la convicción de lucha contra la impunidad fuera por parte de todos y todas una prioridad pero esto no lo hemos hecho y tenemos nuevamente el fantasma del fascismo de regreso la intolerancia estamos viendo demasiados hechos oyendo demasiados gritos y no solo en las calles por parte de algunos sino en el templo sagrado de la democracia en el parlamento que desprecian a las víctimas que desprecian la memoria que desprecian por tanto la verdad por supuesto la justicia cuando se refiere a este tipo de crímenes no están a las puertas de las instituciones por tanto ya están en ellas y están en el congreso y en el senado de diferentes países lo hemos visto incluso con la toma del congreso en los Estados Unidos lo estamos viendo cómo se movilizan en comunidades concretas o cómo en los discursos políticos se utiliza el lenguaje más agresivo que uno que va a imaginar contra el fin amigos y amigas la memoria democrática no es un tema del pasado es algo del presente es algo sobre todo del futuro tenemos la obligación de seguir luchando por esa memoria por esa verdad por esa justicia porque en ellas están no sólo la reparación sino las garantías de no repetición tenemos la obligación de exigir los legisladores que cuanto antes avancen con esa modificación de la ley de memoria democrática es una necesidad sobre todo cuando vemos que hay algunas resoluciones como la última del tribunal supremo en la que se cierran más puertas para la justicia de las víctimas del franquismo es desde mi punto de vista tremendo escandaloso que la justicia haya decidido una vez más dar la espalda a las víctimas son denasiados agravos denasiadas cuentas pendientes sin embargo tenemos la obligación de continuar celebro los esfuerzos que la comisión y que la plataforma la comisión de la verdad hace celebro los esfuerzos que desde la esfera gubernamental y ahí está Fernando Martínez en este encuentro se está haciendo desde el progresismo para recuperar esa memoria democrática no es suficiente hay que ir más allá sé que las convicciones sé que los compromisos personales de quienes estamos hoy aquí así lo queremos pero es una obligación las víctimas exigen justicia exigen verdad exigen reparación y sobre todo garantías de no repetición la justicia siempre va debe de ir aliada con la verdad hoy también están personas que han sido protagonistas de primera línea en esta lucha contra la impunidad tenemos a Fabián Saldioli que es el relator precisamente de toda esta materia en Naciones Unidas es un hombre luchador que ha dado todo lo que tiene de sí en favor de la vida por lo tanto sentirme como si estuviera presente también con todos los amigos de la universidad a Celi Manjón la que nosco desde hace muchos años gran profesional gran jurista sobre todo absolutamente comprometida como también Manolo de la Rocha Cristina Almeida Sara Vila Ander Gil Estefanía Beltrán Carlos Villán en fin todos y todos los que al principio mencionaba sabéis que tenéis como siempre como presidente de la filgar como persona como juez como abogado todo mi apoyo siempre voy a estar comprometido históricamente así es hace ahora ya casi 11 años que fui suspendido en mis funciones precisamente por investigar los crímenes franquistas asumo aquella suspensión y me enorgullezco de haber tratado de aportar desde la justicia alguna solución a esa impunidad que durante tantos lustros durante tantas décadas hemos sufrido espero que ese hecho y todos los que después han venido nos ayuden a comprender que tenemos que hacer bastante más hoy en el día de la verdad de la reparación y de las víctimas una vez más clamamos y exigimos que haya verdad memoria justicia reparación y garantía de la repetición Carlos Jiménez Villarejo no podía estar con nosotros pero sí ha mandado un escrito que es el que pasó a leer puesto que se va a grabar se va luego a colgar en la plataforma y se va a disponer de los textos que se han enviado algunos más también se han enviado como por ejemplo la plataforma de foro internacional de víctimas de desapariciones forzas de menores y algunos otros más que no da tiempo a leer que no vamos a leer pero sí vamos a colgar todos y ahora os voy a leer el texto que nos ha enviado Carlos Jiménez Villarejo Día Internacional del Derecho a la Verdad en primer lugar expresar mi gratitud por la oportunidad de expresarme ante este encuentro comparto plenamente las razones y los fines del mismo es un momento como tantos otros en que de nuevo los tribunales reiteran su rechazo a la investigación judicial de los crímenes de la dictadura franquista esta vez la sala segunda del Tribunal Supremo así lo expresa la sentencia 138 barra 2021 de 17 de febrero de 2021 que rechaza con la complicidad del Ministerio Fiscal el recurso interpuesto por la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad recurso que exigía se mantuviera el proceso penal incuado con motivo del descubrimiento de una fosa que albergaba los restos de seis personas desaparecidas durante la guerra civil española es manifiestamente rechazable que una vez más el Tribunal Supremo justifique y pretenda fundamentar la impunidad de delitos de lesa humanidad como fueron los asesinatos masivos y enterramientos clandestinos con la consiguiente desaparición de las víctimas con el inmenso dolor causado familiares durante decenas de años dicha sentencia hace referencia al descubrimiento de una fosa que alberga los restos de seis personas desaparecidas durante la guerra civil española para concluir sustancialmente como fundamento que los juicios de la verdad y con evidente error que el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal y solo tangencialmente puede ser satisfecho añadiendo como ya hacía la sentencia 101 barra 2012 a la que también se ha hecho referencia en estos momentos por Baltasar Garzón que no cabe resolución judicial ante hechos sin imputados estos fallecieron o por unos delitos en su caso prescritos o amnistiados para concluir en este caso la búsqueda de la verdad es competencia del Estado y de los historiadores esto entre comillas es una resolución como otras ignora deliberadamente el derecho internacional humanitario y más grave aún la vigencia en el Estado español de los tratados internacionales pero el más relevante y plenamente vigente que es el pacto de derechos civiles y políticos que el Estado español suscribió y ratificó el 30 de abril de 1977 por tanto plenamente vigente cuando meses después se aprueba la ley de amnistía y que dice así en su artículo primero nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de comisión del delito si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve el delincuente se beneficiará de ello en el apartado 2 de dicho precepto se acuerda lo siguiente nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá a la juición y a la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocido por la comunidad internacional se cierran las comillas es evidente que este último precepto justifica plenamente la persecución y castigo de los crímenes de la dictadura franquista y justificó el proceso penal que incubó el juzgado de instrucción número 1 de Almazán en un estado muy avanzado de instrucción y que sin la menor duda debía haber sido aplicado por el tribunal superior pero la sentencia expuesta es una prueba más de la pervivencia del franquismo en determinadas esferas del poder judicial atentamente Carlos Jiménez Villarejo bien pasamos entonces a leer el manifiesto muy bien Madrid 24 de marzo de 2021 compromiso con las políticas públicas de memoria democrática con ocasión de la conmemoración del día internacional del derecho a la verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas las organizaciones que formamos parte de la plataforma por la comisión de la verdad queremos pedirle a quienes sostentan la representación de la sociedad española y el compromiso con los valores democráticos que pongan en la primera línea de acción política y legislativa el compromiso con la verdad la justicia la reparación y las garantías de no repetición respecto de las víctimas de la guerra civil la dictadura franquista y la temprana transición cuyas consecuencias siguen afectando hoy a miles de familias españolas el derecho de las víctimas a la verdad la justicia la reparación y las garantías de no repetición es ya un pilar dentro del derecho internacional de los derechos humanos tanto en el plano universal como en los sistemas de protección regionales incluidos muestra de ello son los numerosos llamamientos que diversas instituciones internacionales han hecho al estado español instándole a asumir su responsabilidad y afrontar la realidad de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista estableciendo todas las medidas necesarias para el esclarecimiento de la verdad la administración de justicia para luchar contra la impunidad y la reparación a las víctimas y sus familiares entre los diversos organismos internacionales que han exigido al estado y sus instituciones estas medidas de verdad justicia reparación y garantía de no repetición pueden mencionarse el comité de derechos humanos el comité contra la desaparición forzada el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas el relator especial para la verdad la justicia y la reparación y las garantías de no repetición todos ellos en el marco de naciones unidas y en el regional europeo la asamblea parlamentaria para el consejo de europa todas estas entidades dan cuenta de la variedad de violaciones de derechos humanos que se produjeron durante las etapas mencionadas y de la cantidad de víctimas del régimen 100.000 desaparecidos más de 2.400 fosas más de 30.000 menores sin identidad niños y bebés robados opositores y familias enteras exiliados encerrados y torturados y mujeres humilladas discriminadas y agredidas física psicológica y sexualmente desde la sociedad civil las asociaciones y entidades memorialistas y de defensa de los derechos de las víctimas manifestamos nuestro profundo acuerdo con el relator especial de naciones unidas quien ha afirmado que todo lo concerniente a los derechos a la verdad la justicia la reparación y las garantías de no repetición son cuestiones de estado por lo que atañen al conjunto de la sociedad trascendiendo las políticas partidistas los perfiles ideológicos los programas políticos o la simbología de los gobiernos se demanda por tanto una política de estado en estas materias cuyo objeto no sea la atribución de méritos políticos sino la puesta en valor de los derechos de las víctimas del régimen de los valores democráticos de los derechos humanos y de la memoria democrática la demanda pues no es otra que la de solicitar a todas las instituciones públicas un compromiso firme con el desarrollo e implementación de unas políticas estatales en materia de verdad justicia reparación y garantías de no repetición tras la recuperación de la memoria democrática perdón la recuperación de la democracia nuestro país no abordó lo acontecido con miles de víctimas en el año 2007 con la aprobación de la ley de memoria histórica 52 barra 2007 se dieron los primeros pasos en el reconocimiento de la necesidad y la posibilidad de llevar a cabo acciones en las administraciones públicas para mitigar el abandono institucional de las víctimas se impulsaron actuaciones de recuperación de restos medidas de reparación simbólicas y reconocimiento político y público de las víctimas pero desgraciadamente de forma limitada sin querer menospreciar el tremendo valor de estas primeras medidas lo cierto es que determinadas demandas especialmente en el plano del derecho a la verdad y a la justicia quedaron sin una respuesta estatal eficaz ni plena a la ley de memoria histórica 52 barra 2007 le siguió la aprobación de leyes autonómicas sobre la misma materia aunque con las limitaciones propias del reparto competencial entre las administraciones territoriales actualmente cataluña navarra país vasco islas baleares andalucía comunidad valenciana castilla y león aragón extremadura islas canarias y asturias han implementado leyes autonómicas en materia de memoria histórica y en cantabria se encuentra en fase de proyecto de ley y en castilla la mancha ya se ha presentado una propuesta esta abundante producción normativa autonómica que aglutina a casi el 78% de la población española da cuenta de la existencia del problema de su magnitud de su importancia y de la necesidad de plantear soluciones desde el ámbito estatal público e institucional este año se cumplirán 85 años del inicio de la guerra civil y nuestra constitución democrática celebra 43 años de vigencia nuestro país ha ratificado los más importantes tratados internacionales en materia de protección de los derechos humanos tanto en el ámbito de las naciones unidas como en el ámbito regional en tanto en cuanto miembro del consejo de europa y de la unión europea expresando así su compromiso internacional con los valores democráticos con el estado de derecho y con la protección de todos los derechos humanos es por ello que consideramos que españa no puede continuar haciendo invisibles a las víctimas de la guerra civil ni del régimen franquista ni dándoles la espalda ni desatendiendo sus derechos ni desoyendo las demandas de sus familiares de la sociedad civil y de las entidades memorialistas el estado español debe hacer frente a su pasado porque mientras no garantice los derechos a la verdad la justicia la reparación y las garantías de no repetición no estará garantizando un presente ni un futuro comprometido y basado en los valores democráticos en los valores perdón expresados en nuestra constitución la cohesión social y los instrumentos de derechos humanos ratificados y en el respeto a todas las personas que componen la sociedad española el reconocimiento de la condición de víctimas de secuestro tortura ejecución exilio desaparición forzada o sustracción de sus familias mediante métodos y prácticas organizados desde el aparato estatal o llevados a cabo con su apoyo o con aquiescencia es garantía para el desarrollo de una verdadera cultura de paz reiterar una vez más nuestras demandas en materia de verdad justicia de no repetición uno la creación de una comisión de la verdad dos recoger los testimonios y documentos que aporten las víctimas de prisión tortura exilio y desaparición forzada tres crear un censo público de víctimas cuatro atender a las víctimas y sus cinco completar el mapa de localización de fosas seis crear un departamento encargado de realizar las correspondientes exhumaciones con disposición de medios económicos suficientes y con todas las garantías científico técnicas siete recabar la información y las muestras necesarias para la elaboración de un banco y archivo de ADN de los familiares que pueda servir para la identificación de las víctimas ocho recopilar información y documentar los casos de menores de edad que sufrieron desapariciones forzadas y entregar dichos antecedentes a los tribunales de justicia para su búsqueda e identificación nueve elaborar un mapa del exilio diez identificar los centros de detención ilegal y tortura y transformarlos en sitios de memoria once recopilar y sistematizar la información sobre procesos y sentencias judiciales llevados a cabo por los tribunales especiales y represivos de la guerra civil y de la dictadura desde el golpe de estado de 1936 y hasta 1978 doce acceso a toda la documentación y a todos los archivos públicos y privados con fondos públicos donde conste o pueda constar información relevante referida a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista trece sentar las bases para construir un plan educativo y una investigación académica que permita dar a conocer lo sucedido a las nuevas generaciones incluyendo su adecuación a los planes de estudio e investigación de los diferentes niveles educativos para que esos hechos nunca vuelvan a repetirse en nuestro país catorce dentro de su respectivo ámbito de competencias prohibir el enaltecimiento de la dictadura quince establecer mecanismos de reparación a las víctimas dieciséis establecer mecanismos como la edificación de memoriales que aporten un mayor conocimiento y difusión de la memoria democrática diecisiete crear instancias de participación de las asociaciones de memoria democrática dieciocho declaración expresa de condena a la dictadura y compromiso con la verdad la justicia la reparación y medidas de no repetición la memoria histórica no es un estudio erudito sobre el pasado ni la apertura de viejas heridas es la forma en que una sociedad afronta las consecuencias persistentes de un pasado de violaciones de los derechos humanos que reconoce y utiliza esa experiencia y testimonios pasados para generar la no repetición y una buena convivencia y cohesión social en el presente como base de un futuro mejor para todas y todos la transforma por la comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo bien reiterar una vez más el agradecimiento a todos los participantes y a todos los que han colaborado en el desarrollo de esta actividad de encuentro que venimos realizando como hemos señalado durante años el día internacional del derecho a la verdad es una llamada a que nos pongamos a reflexionar sobre la parte de tarea que nos corresponde seguir desarrollando yo creo que la plataforma y así haremos un envío escrito debe recoger al menos cinco o seis puntos de los que han salido en el debate para su desarrollo porque nos pueden venir muy bien para abordar el debate del proyecto de ley como conocéis el proyecto de ley que se puede meter en el congreso de los diputados en fechas próximas según el propio secretario de estado va a estar en trámite durante algunos meses es lógico que en la plataforma podamos discutir de algunos de los aspectos que las distintas llamadas que se han hecho en estas intervenciones puedan ser de interés señalo algunas para que sirvan un poco de reflexión y dejaremos abierto el poder recoger algunas más que las asociaciones puedan entender que son de su interés queremos fomentar un debate solvente con juristas sobre el tema de la amnistía creo que ha salido reiterada a veces con opiniones y matices que es susceptible de abordar como debate creemos también que en la justicia transicional hay convenios a los que se señalan de referencia internacional que este país no tiene y que pueden ser desarrollados de forma e interpretados de forma distinta creemos que debemos abordar también el tema de acceso a los archivos porque ha sido señalado por muchos de los intervinientes y también entiendo que el tema de la educación de las nuevas generaciones con el bagaje de la revisión de la propia historia yo creo que no solamente de la historia sino también de ese concepto que a mí me gusta reiterar siempre el tiempo pasado el tiempo ocurrido el conocimiento de la historia de la opresión por un pueblo forma parte de su patrimonio conservar y recordar ese patrimonio es un bagaje de garantía para un futuro mejor y esta plataforma debe implicarse en el debate de desarrollo de la ley de educación y en la posible ley inmediata de memoria histórica para que sí efectivamente las nuevas generaciones dispongan del conocimiento de lo que ha sucedido y de las medidas y garantías de no repetición que se nos recomienda yo creo que con estas palabras y el agradecimiento muy especialmente a las personas que han hecho posible el encuentro y la participación en él pues un saludo cordial para todos gracias una vez más y en las próximas fechas remitiremos colgaremos el vídeo y remitiremos el escrito con las sugerencias que se han realizado también haremos un dossier con aquellas alegaciones que las asociaciones han hecho al anteproyecto de ley muchas gracias a todos y levantamos la sesión simplemente Jaime agradecerte el resumen tan excelente que has hecho de esta sesión y únicamente quisiera proponeros que los cuatro puntos que ha señalado Jaime se añada un quinto que también ha sido de especial relieve creo a lo largo de la sesión y que de luego a nosotros como asociación nos preocupa mucho que es el papel del poder judicial en toda esta materia el papel del poder judicial la independencia del poder judicial y la falta de conocimientos básicos de derechos internacional de los derechos humanos que parece mostrar el poder judicial o si ustedes lo querían decir de otra manera el franquismo sociológico que sigue impregnando sobre todo las instancias superiores de nuestro poder judicial no se puede seguir trabajando en democracia con un poder judicial de esas características muchas gracias no hay ningún problema Carlos porque yo lo tengo anotado justicia transicional dos puntos ratificación de convenios más el tema de la amistieta lo he puesto así como desarrollo porque como has oído el texto de Carlos Jiménez Villarejo va en la misma dirección con otro ejemplo ya son demasiados ejemplos porque yo creo que aquí hay una voluntad de cerrar ese tipo de asuntos incluso alguna declaración lo diré aquí del ministro con del ministro actual ministro de justicia que interpreta que la única verdad a la que se puede recurrir es la jurídica y resulta que ni esa se está aplicando ni la que no es jurídica y es extrajudicial también se le pone en dificultad entonces no puede ser que siempre se encuentre un motivo para que al final no sea el conocimiento de lo sucedido la mejor herramienta para evitar que vuelva a suceder o sea que tienes toda la razón en ello muchas gracias Carlos gracias a vosotros gracias